Ahora, Ana, te voy a poner lo que pasó. El pollo del arroz con pollo. Vamos a compartir, por favor, porque Boncoque Ñongo, una persona que ha sido siempre tan educado, tan medido, tan elegante de cara al público en sus redes sociales, la verdad es que es una persona muy medida, pues ha salido con un ataque a la diosa públicamente, un ataque desde mi punto de vista muy mal hecho, muy inmerecido, la diosa no se merece eso para nada, injustificado, las cosas que dijo no tienen absolutamente ninguna razón, nada de lo que dijo, y además con un descaro, con una actitud que no me gustó, que no es propia, o sea, una incoherencia, una actitud tan incoherente en lo que ha sido el día de hoy, la actitud de Boncoque Ñongo en redes sociales y a nivel público y todo, o sea, no parecía él, tengo que decir, Boncoque, y te lo voy a decir directamente, tu influencia y amistad con Manuel Milanés te ha hecho un gran daño, te lo tengo que decir, porque todavía a día de hoy, con todas las cosas que ha hecho ese señor, tú sigues siendo amigo de Manuel Milanés y sigues apoyando a Manuel Milanés, cuando está más que comprobado que ese señor está cuando menos saboteando la oposición cubana, saboteando todos los influencers que hacemos programas por la libertad de Cuba, entonces mi hermano, tengo que decirte que hiciste muy mal, vamos a ver lo que hizo Boncoque, porque además se disculpó después, por supuesto, inmediatamente, porque lo que tiene que haberle caído ha sido un 20 de mayo, lo siguiente, porque la verdad es que quedó fatal, fatal, no, 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 peor, o sea, se pasó siete pueblos con la diosa, que además le respondió con una elegancia, con un aplomo, con una argumentación propia de una abogada, no te puedo explicar, una diva, una diva, la verdadera diva del pueblo, se llama la diosa de Cuba, se llama la diosa de Cuba, vamos a verlo, por favor, compartan, esto es importante, nos divertimos, empezamos, pero ahora vamos a lo importante, porque la diosa no es solamente una cantante cualquiera, no es una cantante de reparto, no es sencillamente una artista cubana, la diosa es una artista cubana que ha plantado cara a la dictadura, muy duro, y que ha hecho muchas protestas a todos los niveles dentro de Cuba, en la caliente, como aquel que dice, entonces vamos para allá, a ver ese video en este momento que la diosa le contesta, y se ve todo lo que le dice Boncó además, por favor, vamos a compartir, suscríbete a nuestro canal de YouTube, somos 610 personas en este momento, muchas gracias por su sintonía, Tato, de Geren, besitos, gracias por compartir, ahorita que te vi, no sé si ha habido alguien más, pero te mando eso, Tato 33, ¿ok? Todos los que están conectados en Geren, en YouTube, por supuesto también, ustedes son nuestra razón de ser, y por ustedes estamos aquí, así que les estamos eternamente agradecidas, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Puntas y Revueltas, y dale a las campanitas, activa notificaciones en tu teléfono, para que te avise cada vez que transmitimos. Ahora, recuerda que Zulema Ruiz está con su grupo Constant Lending Group, que te va a ayudar a comprar tu casa, a darte ese dinero, a lograr tu sueño americano, ahí es la que te da el dinero, mi vida, entonces imagínate tú, ¿cómo no la vas a llamar? La tienes que llamar a Zulema y a sus ángeles del mortgage, al 305-815-2003, para que compres e inviertas sin estrés. Sin estrés. Oye, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, porque la cosa está que arde. A mí de verdad que es que yo espero que Bonko se ilumine y se termine de separar y desmarcar de este señor, porque él ha hecho un daño, y yo a lo mejor por ese sentido de lealtad, de lealtad que a veces las personas dicen, no, yo no, tú sabes, alguien que me dio trabajo, o no sé, qué sé yo cómo pueda pensar, cuando la persona ya está tan podrida, Bonko querido, y de verdad yo le tengo una presión a Bonko, pues tienes que desmarcar, tienes que salirte porque ese hombre no sirve, no sirve, y te está usando a ti, te está arrastrando a ti, a sus cosas, que si tú no tienes nada que ver con eso, ¿por qué tienes que seguir ahí? De verdad que, no sé, no sé. Sí, no tiene ningún sentido, la verdad, y en efecto me encanta que digas eso, porque no se trata de disculparte con la diosa, el daño que le has hecho a la diosa ya está hecho, de disculparte, ok, rectificar el desagio, todo lo que tú quieras, pero el daño lo hiciste, y además, bien feo, bien feo, de verdad, no te puedo explicar, déjame ponértelo, déjame ponértelo para que, para que lo podamos ver, aquí está la diosa, usamos una encuesta también después, hagamos una encuesta, ahora lo voy a poner en lo que escuchamos, el video es larguito, tiene 14 minutos, entonces vamos a tratar de escuchar como 3 o 4 minutos antes de comenzarlo porque si no nos vamos a meter aquí 10 años para poderlo escuchar completo porque es muy importante que escuchemos todo lo que pasó ahí, ¿ok? Alrededor del minuto 5 o 6 empieza a ponerse más caliente todo lo que dijo Bonko y bueno aquí es cuando se pone dura la cosa Hagamos eso, vamos a verlo por fragmentos largos y yo voy a ir apuntando ideas Vamos a irlo viendo de 3 en 3 y yo voy haciendo la encuesta ¿Cómo hacemos la encuesta? ¿Quién tiene la razón? ¿La diosa o Bonko? ¿Tim la diosa o Tim Bonko? Ok, yo creo que sí Vamos a ver Mira, hay un beso Unas declaraciones que dio Bonko Quiñongo en el canal de Keith Brown y quisiera que mis seguidores y todos los cubanos me acompañen y escuchemos un poco esto Vamos a comenzar escuchando cómo comenzó esta entrevista No sé qué le ha pasado a la diosa con la radio No sé No sé Creo que tendrá ella sus órdenes de todavía sus órdenes tendrá quien la trajo quien la organiza o algo Bueno, Monko yo te diré que yo tengo dos personas que guían un poco mi carrera una más que otra pero una que me lleva más o menos guiando hace mucho tiempo desde el club Esa persona se llama Alexander Otagora y de la segunda persona que te quiero hablar es de mi manager Armando Labrador Esas dos personas no me han prohibido absolutamente nada hasta el día de hoy Seguimos escuchando un poco Personalmente que venga a la radio y ya me dio una respuesta que en tres manos se acepta ¿Entiendes? Pero me dice No, mi hermano tengo quien me lleve Estoy a como Y mi hermana no tengo quien me lleve ¿Entiendes? Yo sé que a lo mejor ella por pena no me dijo o no me ha dicho o no me ha confesado que es lo que realmente le pasa En Bosco no pasa absolutamente nada No sé qué está pasando por tu cabeza porque yo personalmente y mi equipo de trabajo mi manager tenemos muchísimas ganas de ir a la radio Y me imagino que debe estar agradeciéndole a alguien y ese alguien le debe estar diciendo me imagino que no no vaya por H o por B con la radio porque tenga sus problemas o porque tenga alguna estrategia pero ella hasta ahora me extraña que ella en Cuba que no está viendo la radio y sabiendo porque yo se lo dije mi hermana aquí todo lo que tú quieras hacer todo lo que tú quieras hacer tiene que pasar por la publicidad Realmente como bien tú dices te estás imaginando cosas y estás exponiendo en redes sociales tus imaginaciones Conco cuando tú me escribiste llegando a Estados Unidos para ir a la radio fue al otro día que yo ir al Mañanero de Alexander Otagora yo estaba completamente perdida no tenía maneras de moverme y te lo dije sinceramente pero eso no significaba que no quería ir a la radio estaba simplemente pidiéndote un espacio para organizarla porque eso es lo que hace es lo que hace el ritmo poner la música pegada al estilo de Cuba al estilo de los cubanos y la música que se oye en Cuba la música que se pegue en Cuba mentiramente y la música del estilo de los cubanos ¿qué tú quieres decir con esto? con que mi música no se oye en Cuba no está pegada en Miami y no tiene nada que ver con el estilo que escuchan los cubanos lo metemos en los lugares grandes actualmente actualmente sin decirte nada y sin menospreciar a los artistas cubanos si un artista cubano quiere trabajar y dar una valla bien grande al estilo de como la llenan los boricuas como la llenan los artistas que tienen otra tremendo nivel de convocatoria lo tienen que hacer señoras y señores pasando y utilizando el trabajo y la publicidad la promoción que da la radio por mucho que tú quieras las redes son los que te siguen que no se al parecer no te han informado que ya se pagó una campaña de la diosa en la radio la 95.7 que comienza mañana o lunes también lo hace ok vamos a parar ahí un momentico porque son muchas cosas la que le ha dicho si son muchas cosas a ver el conflicto comienza con que empieza hablando diciendo que quien le da órdenes a ella que ella trae órdenes ay Milanes a mi me parece que esa es una proyección tengo que Bocó lo siento en el alma tú sabes que tú y yo hemos hablado todas las veces a nivel público porque tampoco es que tenemos una relación de amistad pero siempre nos seguimos mutuamente él me comenta en mi página yo lo comento en la suya en Facebook ok y siempre hemos hablado de los temas en los que no hemos estado de acuerdo y hemos debatido con respeto y con respeto te digo que tengo la impresión de que tenías una orden de hacer eso eras tú es la impresión que yo tengo que alguien te digo esto es lo que hay que hacer porque de otra manera no se explica esto el público está de acuerdo que todos los comentarios que estoy leyendo aquí van en esa dirección no pueden ser tantas cabezas equivocadas el mundo no puede estar equivocado y no era así Boncó yo trabajé con Boncó en el sentido de que en América TV lo veía él estuvo en Freaky Van Fes con nosotros aún cuando cuando ya existía el problema con Milanés porque Milanés Milanés falla a Freaky Van Fes como una forma de desalentar el evento de que no se diera y de boscotear el evento al no cumplir con su palabra ¿verdad? y no cumplir con su palabra dos semanas antes una semana antes que se yo después de haber precio de 40 mil dólares eso es correcto y Boncó estaba invitado y él supo de ese por supuesto yo por lo menos corté completo rápidamente con Milanés ya habíamos cortado hace rato yo por lo menos había cortado Didier no y él fue al Freaky Van Fes hizo un gran espectáculo pero en el proceso del tiempo Boncó ha ido cambiando Boncó es un tipo claro o lo era por lo menos ya yo no veo y se ha ido ha sido gradual gradual y esto que está haciendo es muy Milanés y además la Diosa ha llegado y yo no sé por qué ha molestado tanto una tipa que estaba censurada en Cuba señores ¿por qué se ha molestado tanto? se ha llegado Pepe Cojo Pepe Cojo que lo han pasado y traspasado por la 95 que aquí a todo el mundo se nos olvida que la 95.7 se pasó para Patria y Vida cuando combino cuando hubo que tirarse 11 millones 11 millones de cubanos algún día un millón de cubanos a las calles y tener más de mil y pico de precios políticos para que la 95.7 se diera cuenta de que había que decir de tanto en tanto Patria y Vida hubo que poner sangre para que esa radio tú sabes dijera algo y más o menos se pudieran poner los artistas que todavía no hay una cobertura completa porque las payolas son altísimas que eso lo puede pagar ahora la Diosa que gracias a Dios pues ha conseguido que tener este este Armando hay que Armando hay que celebrarle su visión a Alex también que los conectó y la verdad es que yo creo espero que tengan mucho éxito junto y que se hagan millonarios y ella gane Grammys y se tengan que meter toda la lengua donde no les da el sol porque al final ellos lo que están haciendo Ana es mover esta opinión y él se pasa vamos a escuchar vamos a escuchar más porque él se pasa con todo lo que dice vamos a escuchar más si te estás refiriendo de que yo a través de la red de mi programa notadora voy a buscar un tinte café porque te voy a ir como recuerda abajo pero yo estoy escuchando aquí vale o sea que si cuento solamente con eso no puede llenar el huasco yo estoy simplemente apoyándome en mis amigos para lograr mi sueño vamos a seguir escuchando a Bon Co porque él se refiere a artistas que se han comportado mal pero bueno son artistas que de igual manera suenan en la radio sigamos escuchando ya tienen pero hay mucha gente que se están manejando muy mal están en mucha grosería están en muchas broncas en muchas de estos en cosas que van en detrimento de sus carreras o sea tú entiendes que la de Osa debería acercarse al colectivo de la 95 para recibir más apoyo no mira yo no creo yo no entiendo yo creo que no ahora entiendes no ahora porque la diosa está recién llegada a no entender un poco esto Kim Brown te pregunta si yo debería acercarme a la 95.7 y yo pensaba que tú ibas a dar una respuesta contundente como que claro que sí sin embargo dicen no porque la diosa está recién llegada ahora yo te pregunto me acerco o no me está preguntando de que por qué no ponen a Aldo si tiene un repunte único y tiene pero Aldo es una música de culto o sea no decir que sea para la gente culta sino de culto te digo en el sentido de un grupo seleccionado determinado Aldo Aldo es un artista que merece un respeto enorme no tengo palabras para decir el tamaño de respeto que merece Aldo ahora ustedes están trabajando de manera como si fueran personas que audicionan a los artistas para poderlos poner o no respeten el público de Aldo que no es un culto como estás diciendo Aldo tiene millones de seguidores hace conciertos masivos no sé de lo que estás hablando si vamos a ser sinceros no sería Aldo quien debe acercarse a la radio sería ustedes acercarse a Aldo porque todo lo que ha hecho Aldo por el pueblo de Cuba merece un respeto ustedes deberían rendirle pleitesía yo le pregunto a ese que está hablando mira te dan un trabajo en tal lugar y te dicen que lo que no pase por lo que no pase por venta entiende lo que no pase por venta no lo puede anunciar porque ese canal vive la radio vive de las promociones de las publicidades no entiendo como es que no sabes que nosotros pagamos una campaña para la promoción de mi concierto que va a salir mañana lunes y vas a escuchar que va a estar corriendo el cuadronazo hasta lo que he visto se rige en su mayoría por los artistas que están dando la talla en Miami en ese momento que están duros igual que igual que se hace ahí voy 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 y entonces ahora mismo la reina del cubadonazo es que decirlo así siempre ha sido señorita deana aparece no vibra muy bien con la diosa pero sin embargo se va muy bien con ustedes sabroso ahora bien la diosa según como va cuando venga el próximo cubadonazo va a estar pegada va a estar pegada cómo se va a manejar eso eso depende de cómo se maneje la diosa por el camino que va la diosa la diosa se está manejando para estar pegada pero no para estar en la radio solo tengo que mirar tu cara en el momento que te hacen la pregunta y te lo juro por dios por mi tosillo que me duele mucho 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 ver este video porque te consideraba como un hermano para mí esto está comprado y bien claro para que Dayana se mantenga siendo la única mujer de género espérate ahí ahí hay otro detalle ahí hay otro detalle y además él incluso llega ahora lo vamos a ver él llega a amenazar a todo el que ponga la música de la diosa en las radios él llega a amenazar diciendo que los van a votar si ponen a la diosa en las radios porque eso va a ser payola como diciendo que la diosa va a estar pagando para que la pongan en las radios él llega a ese extremo tiene la realidad del asunto pero a ver pero la payola lo hace todo el mundo ellos viven de la payola bueno pero la payola es ilegal en Estados Unidos la payola es ilegal en Estados Unidos pero lo que me jode no es eso lo que me jode es que él lo diga públicamente supuestamente porque le dio un ataque de tarro dice le dio un ataque de tarro porque ella le dijo al día siguiente de estar en otra ola en el mañanero que ella no podía ir que no tenía con quién ir no tenía carro todavía para ir a la radio ahora me pregunto ¿por qué no le hicieron esa entrevista a Telefónica? ¿y cómo llega la gente a la radio entonces? porque ahora es la que se perdió en el mundo de la radio yo nunca he trabajado en radio siendo honesta solamente televisión y menos la parte de la música yo lo que siempre escuché es que todo el mundo pagaba por estar ahora la payola es ilegal siempre ilegal es ilegal no, la payola es ilegal no, todo el mundo no paga por estar entonces van a tener que salir todos por techo ahí porque entonces si se empiezan a abrir todo el mundo no paga todo el mundo no paga por estar si se paga o no se paga yo no puedo decir eso porque eso es ilegal en este país eso lleva penas de grandes penas o sea yo no tú te vas a decir directamente a KO varios veces ha hablado sobre ese tema no sé si en el programa de la radio o algo precisamente él ha dicho que no debería ser ilegal eso porque eso es la manera en que la radio vive en la vida real ¿cómo acceden la gente a la radio? es la pregunta ¿cómo quién decide quién quiere? porque tú te invitan te llaman alguien y te invitan tú no pagas por estar en la radio te llaman y te invitan pero no es para la entrevista o sea lo que él está diciendo es que la está acusando de antemano de pagar para que le pongan su música no es para que la lleven a una entrevista porque la entrevista nadie la paga la entrevista es tu tío te llaman como nosotros hemos tenido aquí miles de invitados y los traemos y no les pagamos ahora lo que él está diciendo ahora lo va a decir ahora lo vas a escuchar pero para que tengamos claro que la payola pagar para que pasen tu música en la radio es lo que es ilegal a lo mejor yo te pago para que tú me entrevistes eso está legal eso no es ilegal la entrevista me explico yo te puedo pagar un paquete promocional y tú me vas a entrevistar cuatro veces es ok en la música pasar la música por la radio es lo que no puedes pagar tú me explico entonces él dice ahora en este momento él va a decir algo muy grave una acusación muy grave que además es como metiéndole miedo a toda la gente que trabaja en la radio de Miami para que no pongan la música de la diosa es lo que haces bonco por eso una disculpa mierdera que hiciste en tu Facebook perdóname que te diga no me funciona y tú puedes llamar a la diosa que tiene un corazón así que tiene un corazón de oro que es súper buena persona es una gente que la han abusado ok una mujer que ha sido abusada y una mujer que es bien fuerte porque ha tenido que levantarse de todo eso e imponerse y por eso a veces ha sido tan vulgar para poder contrarrestar ¿me entiendes? para poder ir de lo sublime a lo ridículo o sea tú sabes lo que me explico sí, sí, sí totalmente pero además una mujer que fue abusada vimos sus denuncias de abuso que ha sido juzgada que ha sido subestimada porque no le gusta a la gente como se veía porque no le gusta a la gente que estuvo yo la recuerdo al principio al principio que ella estaba sin nada y se impuso en las redes y Alexander vio también en ella y por supuesto también le puso ese ángel que él tiene y se han ido puliendo en el camino pero ha sido muy fuerte porque es ella contra el mundo literal es ella contra el mundo teniendo un talentazo y la gente diciendo no, no tienes talento ahora usted no va a llegar mira esto llegas a Miami sales de Cuba de la dictadura de una censura extrema somos artistas aquí todos sabemos lo triste que es la censura señores lo que no te puedas expresar y llegar ahora aquí a Miami a tener que pelearse con todos estos bandidos mafiosos en el sentido de la mafia del espectáculo que no te van a dejar entrar mira mira discúlpame a lo mejor la que te pagó fue la señorita Bayana a ti para hablar toda esa mierda que hablaste querido si tú te vas a disculpar con la diosa que la llamaste según tú en tu post de Facebook la llamaste y te disculpaste con la diosa ¿verdad? y pones un post en Facebook con una fotito con la diosa y una carita tuya ¡ay! ¡ay! así y ya todo va a quedar ahí pero además en la disculpa haces una cosa muy rastrera también y es decir que los perfectos no te van a perdonar los perfectos no me van a entender pero los buenos sí me van a entender dime si eso no es el manual de manipulación o de Manuel o el manual porque entonces si yo no no estoy de acuerdo con lo que hiciste y no me parece suficiente tú disculpa porque entonces yo me creo perfecta ¿verdad? para ser buena tengo que aceptar la mierda que hiciste y que después te justifiques y te perdones y te disculpes con un post en Facebook no, tú deberías ir a ese programa a ese programa donde le hiciste mierda deberías ir y pedir disculpas ahí públicamente y hacerlo en tu programa de la radio donde la invitaste y hacerlo en todas partes donde te pares deberías hacerlo porque no puedes tirar una bomba así que hay que apoyarle y que tiene que entrar en la radio que va a ser la mujer más pegada del género y que va a dar un gran amistad y se va a comer mañana ni la chancleta esa mujer no, no lo siente mucho no canta ni la mitad de lo que canta la diosa ni el espectáculo que hace la diosa ni todo lo que la diosa es y por favor la diosa es un músico que no podemos ponerlo aquí porque por un problema de derecho a doctor que nos tumban la directa pero ella dio un espectáculo en la obra cara hola con bailarines con todo ella dio ella es una artista estamos hablando de una artista te puede gustar la música lo que dice o no eso son otros 20 pesos como ella dice esa no es la única música que tiene dos canciones agresivas y reales pero el resto de su música es una música completamente radiable o sea no no es la papaya eso y el otro y los otros que he oído cada cosa que me quedo muerta tiene unos repartos románticos bellísimos tiene reggaetón tiene todo tiene todo y con una voz de ensueño ella tiene un talentazo y ese al final lo que les duele que los va a arrasar a todos los va a arrasar a todos se los va a llevar por delante a todos esa es la que va a arrasar en los grammy en los grammy próximamente acuérdense de anota en esta fecha 13 de marzo tiene 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 algo señores que es una cosa que es ángel ángel y que la diosa es diosa y no se repite eso es lo más lindo que cualquiera nosotros puede tener las otras las señoritas sin personalidad es la verdad sin personalidad sin personalidad es como sosa es un vacío ahí nada todas las demás también y la diosa con su personalidad imponente fuerte aguerrida porque es lo que tiene que ser luchando contra el mundo porque es lo que tiene que hacer ha logrado tener ese sello ese pelo ese color que la identifica es un estilo es un estilo ya tú sabes que estás coronando porque tú te van es como álex entiende porque el estético también importa ya lo ha logrado como mujeres un símbolo es un símbolo y como ser humana es un sueño americano ella en sí misma a ver es un símbolo de demostración que tú dices todo te puede pasar en la vida te pueden destruir te pueden aplastar te pueden querer quitar todo verdad puede llegar al suelo yo me siento muy identificada salvando las distancias por supuesto que no sufrió ni la mitad lo que ha sufrido ella pero sí me siento muy identificada porque a mí me destruyeron mi canal mi facebook mi todo mi alcance que yo tenía hemos tenido que renacer de las cenizas y armar este programa juntas y revueltas porque los gigantes de facebook y youtube decidieron que no les gustaba lo que yo le decía a mis seis mil conectados todos los días entonces ella para mí es un ejemplo de lo que tú tienes que hacer cuando te aplastan la cabeza cuando te abusan cuando te quieren censurar cuando te quieren callar tú lo que tienes que hacer es reinventarte y salir y seguir luchando y no rendirte nunca porque hasta que tú no digas basta ellos no te han ganado tú puedes levantarte y surgir y triunfar y ser mejor que nunca antes mientras tú sigas dando la batalla y ese ejemplo que ella significa esa esa ese símbolo en el que ya se ha convertido de mujer de fortaleza de tantas cosas de valentía y de autocontrol de autoayuda porque al final eso es muy fuerte no lo que ella ha hecho me parece que eso a ningún nivel se puede dejar aplastar claro no y ya breve para seguir escuchando porque no seguir escuchando esta parte que más decir aquí sigue repitiendo en el chat de que de que como se estuviera escuchando milanés yo le voy a decir algo y lo digo a conciencia y con mucha calma como la diosa si la diosa está aplomada pues uno también por supuesto en estilo el estilo de voz yo siempre lo menciono una vez otra vez el estilo de voz de boncó es milanés hablando es con ese sarcasmo y esa cosa rara cuando milanés habla fíjate escúchalo en la forma de hablar de verdad que es muy triste me da lo manolo sí que está malo lo manolito y te voy a decir una cosa tú sabes qué cosa es eso cuerda cuerda si ya lo que te manda lo que te manda pero te va iniciando como se dice el cerebro y te caigo y te caigo y te caigo y te caigo hasta que explotas y no quiero decir a alguien más que le hizo eso manuel que le dije el otro día bloqueado no le leas más ni ping lo que te está mandando el estúpido ese porque al final lo está haciendo para esto para que explotes y explotas ti viste porque el tipo de lo hace y te cae te cae es una clara es una clara déjame respirar porque esto me vamos a escuchar vamos a escuchar ahora viene ahora viene la parte buena ok anunciada su lema no se anunció si se anunció hasta su ratico pero anunciamos de nuevo bueno anunciamos de nuevo mi vida ahora bien el pueblo de arroz con pollo somos 750 personas en este momento saludamos toda la gente de que también está iván naranjo dando like para poderlos ver tienen que darme like en gare o compartir ok para poderlos ver tienen que repostear porque aquí por el por la por el tú sabes por el stream ya no los veo pero lo siento lo siento ahí besito a la gente vía de que eres suscríbete a nuestro canal de youtube juntas y revueltas en y recuerda que su lema es la mejor y la más completa tiene todo lo que tú necesitas para comprar tu casa te ayuda te dice todo lo que necesitas los programas de ayuda que tiene el gobierno para primeros compradores si ya tienes tu casita puedes sacarle un equity para invertir y sacar una mensualidad y rentas en fin tienen muchas opciones para que tú multipliques tu dinero y si no te da el dinero para que empieces en esta en esta carrera por la propiedad mi amor ok si pagó por publicidad para su concierto ya entendí ya entendí claro lo que apaga es publicidad es público para la música y es y es bueno tú llama su lema 305 815 20 03 para que compres e invierta sin bonkó digo sin este y vamos a seguir escuchando que lo que pasó que normal ella quiere ir a rique santo ella quiere ir a todos lados a lo mejor ella va a ir a todos lados pero a esta de nosotros a esta de nosotros ella me extraña que ella tenga la autorización para ir yo no necesito la autorización es que estamos suplicando hace mucho tiempo de ir a la radio pídele a los gerentes tuyos que te permitan que nosotros pongamos y subamos los mensajes que le hemos escrito a ellos donde estamos suplicando que me radio mi música ahora me pregunto a un poco tú para llevarla obviamente tiene que pedir autorización de aquí me imagino porque tú no eres jefe ahí claro que tengo que pedir autorización de aquí ellos dijeron que sí no, no, del alguien que ahora me va a decir ahora ahora oye esto porque la gente que lleva la radio también tiene un tremendo perro cuyo para que lo sepan pero tremendo perro cuyo esta gente son caballos, son monstruos, son multimillonarios ¿entiendes? y me van a decir, ahora Juanjo, ¿tú te recuerdas cuando yo estaba en Cuba que tú me escribiste y me dijiste que mandara una carta al jefe de la radio desde Cuba, que yo la hice, que me dijiste, escríbele tu historia, háblale de tu censura yo quiero ayudarte, hermana, pero escríbele a él, que él es el que decide ¿te recuerdas cómo decía esa carta? ¿te recuerdas que la hablé con el corazón de ese señor? sé sincero, tuve respuesta yo tengo que lidiar también con el orgullo de la radio cuando siempre he estado desde el día uno en la misma posición en la posición de querer sonar en la radio y entonces sales a las redes queriendo hacerle pensar a las personas que yo no soy partidaria de sonar en la radio ¿tú crees que yo no quiero salir en la radio? y es lo que tú dices en redes sociales o sea, esto me parece una locura un poco yo siempre quise salir en la radio siempre me he interesado en la radio ¿quién está pagando para que pasen estas cosas? estas personas que tú dices que son multimillonarios bueno, lo haremos más multimillonarios porque nosotros estamos pagando las campañas para que no sean mi concierto a ver, espera un momentito un segundito vamos a hacer una dinámica ahí ¿quién está pagando a Bonco para que haga eso? si tú piensas que es la radio vamos a dar corazones si tú piensas que es Manolo vamos a dar manito para arriba arriba, no para abajo arriba arriba, manito para arriba y si tú piensas que es señorita Baiana porque todo puede ser en esta vida si tú piensas que es señorita Baiana dame otro ícono de eso fuego, fuego fuego, fuego ¿ok? entonces vamos a la dinámica es la siguiente si tú piensas que le está pagando los millonarios a Bonco para que diga esto corazón si tú piensas que le está pagando Manolo, el Mister Laca el general de la pistola de agua manito para arriba y si piensas que es señorita Baiana porque está cagados pues le pones fuego, fuego fuego, fuego vamos a ver cómo va eso yo creo que empezó la dinámica un poquito yes oh Manolo, Manolo se dé el premio no, pero sigamos, sigamos mientras escuchamos sigamos la dinámica díganos qué piensas para ver qué vamos a hacer Bonco, sigo escuchando tu video y aquí te hacen una pregunta donde te dicen precisamente que tengo muchísima música limpia en mi repertorio que no es precisamente la papaya no todo se concentra en el tema de la papaya o por debajo del agua por ejemplo que es mi último lanzamiento en un repertorio inmenso de grande pero tú no respondes nunca ¿qué pasó? la diosa la diosa no suena en la radio ahora no tiene un número radiable no tenía ningún número radiable eso es falso yo te pusiera varios porque yo sí sigo la diosa y el tipo se lo dice el tipo mismo se está diciendo mira, mira aparte de la papaya y la... no, la papaya no la van a poner en la radio no, pero tiene pila de cobre rico me lo dijeron a mí que no la van a poner en la radio fíjate que él se salta completamente el comentario el hombre le dice ella tiene otras canciones tiene una pila de cobre rico tiene una pila de eso ella no es solamente la papaya ella no es solamente la papaya y Bonco le dice la papaya no, no, la papaya no se la van a radiar nunca escucha lo que dice mira es que se salta y envía el dato obvia, salta a eso y vuelve a no se va a poner no se va a poner porque es el mensaje el mensaje que está diciendo es aquí esto se toma las decisiones del comando azul luz ya se tomó luz ay, espérate Dios mío suélteme diosa suélteme que tú te calmaste y me tiraste para acá yo me enteré la que va a dar la que se va a poner a hacer la directa ¿cómo es que sea la diosa? ¡Ole! ¡Ole! ¡Ah, pero está perfecta! ¡Estás listo! yo no llego ahí yo a ese nivel yo llego yo quisiera pero ya esto es grande liga esto es grande liga yo no voy a llegar no puedo llegar ni lo que quisiera me sale igual pero oye me dan ganas dan ganas dan ganas escucha esto escucha porque vuelve y ahora es cuando yo te digo que amenaza a todo el que ponga la música de la diosa en la radio gracias hay un problema en mensaje de la dictadura besitos comando el gamer mi amor es excepcionante lo de Bonko es la laca 2.0 así mismo es qué pena es realmente decepcionante muy triste muy triste porque además hasta este momento uno siempre había querido justificar a Bonko a pesar de ese apoyo incondicional que él le da no sé si te sacó una hija que se te iba a morir no sé si te sacó de un tanque de basura cuando tú estabas comiendo basura en algún momento no lo sé qué es lo que tú le debes a Milanes pero aquí me da la impresión yo pensaba que tú le debías algo a nivel personal la verdad es que lo que se ve aquí es que tú estás siguiendo una agenda de quién lo dice el público aquí lo está diciendo el público en el chat todo el mundo piensa que es de la laca de Manolo el general de pistolas de agua que sabemos a quién responde Manolo también porque ya es que no se dé cuenta a estas alturas de juego a mí no me doy de verdad sí, sí, sí no, no, no esto no es por eso es que es imperdonable ¿ves? porque hasta el día de hoy todo el mundo ha dicho pero Bonko pero cómo es posible que apoyes a ese hombre que apoya la dictadura que en la vida real lo que está haciendo él la agenda de la dictadura paso por paso bueno pues ya se te acabó ya se te acabaron las cartas ¿me entiendes? las cartas los comodines se acabaron papi discúlpame que te diga esto me duele en el alma me duele en el alma y a la diosa más todavía porque la diosa tú la conoces hace 500 años la foto que él pone en el Facebook ahora lo vamos a ver para difinarse es una foto de la diosa cuando estaba vaya a tener 18 años la diosa yo creo bella pero por cierto preciosa pero jovencito no va a ser eso así parado en 3 y 2 no se va a poner no se va a poner punto eso es así se tomó la decisión ya está la amenaza escucho se entiende se entiende se entiende se la bajan pero la puedes ir envolviendo y metiendo se entiende se entiende se entiende se entiende se entiende o sea me la envuelvo la papaya y me la meto está bien vamos a seguir escuchando de cómo piensa que somos nosotros la gente la gente no sabe lo complicado y los raros y lo loco que son nuestros paisanos nosotros cuando nos no entiendo quién se cree aquí que se lo merece todo yo ustedes aquí vemos un seguidor que entra y llama por teléfono y le pregunta a un cop que cuál es la diferencia de la diosa a chocolate ya que los dos somos polémicos pero si radian a chocolate y no a la diosa la respuesta de banco fue precisamente que el chocolate trabaja para la radio y la diosa no trabaja para la radio como puedo trabajar yo para la radio si no me lo han permitido a uno cuando me hiciste una invitación y lo único que te dije fue dame chance de organizarme porque no tengo carro fue el primer día que llegué aquí a los estados unidos me pareció anormal que te dijera algo así pero es que tú tienes que entender que no es el fin del mundo que yo te responda que no voy en ese momento pero es que tenemos toda la semana entera para organizarnos para ir a la cita para eso que fue suficiente para decir públicamente que la diosa está renuente a ir a la radio y seguimos escuchando con su imaginación de haberme visto en el programa enrique santo yo aún no he ido al programa de enrique santo seguramente voy a ir porque me apoyó enrique santo cuando estaba en cuba porque le nació hacerlo ahora tú estás viendo a ella boncó mentir miserablemente esto está muy fuerte mentir miserablemente que enrique santo le pone la música a la diosa porque ya fue enrique santo y él dice y al que ponga la música la de salón a votar y es payola ya lo dijo de la payola porque estábamos ahora lo va a decir ahora dice antonio costa pero es evidente que este tipo se vendió completamente a milanés por ende a la dictadura le hace el juego a los hp comunistas y hay otro este de marilín pérez que dice yo creo que lo que fue el que fue el manolo quien le trajo a las hijas a boncó por dominicana y por eso es un perro de él ahora pero es que boncó no le hace falta boncó si boncó tiene contratos con compañeros creo que tenga un problema vamos a suponer yo vamos a suponer que esa es la deuda que tiene boncó con el señor pinzonero vamos 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 a suponer que es así no te voy a decir algo querido llega un momento en la vida en que ya uno pagó la deuda porque además no lo dudo para nada porque es lo mismo que le estaba haciendo este hombre no porque yo a ti porque yo te mandé dinero en cuba no estás preso le mandé a tu familia y has hablado mucha mierda que el pdp no le mandó dinero y no ayudó y si ayudamos y si mandamos dinero y no somos millonarios como tú viste y sacamos del bolsillo todos los del pdp y entre todos nos pusimos no sólo para esteban para varios para otros y recogimos dinero hemos hecho lo imposible hemos pedido las 20.000 vígenes para poder ayudar a algunos presos políticos y él ha hecho lo mismo esteban y cuando esteban más lo necesitó que estaba tirado en un país extraño quien le ayudó no fue la laca no fue manolito manolito le dijo que él estaba en tierra libre que sigue ese que ya lo había ayudado todo lo que le iba a ayudar y quien sacó la cara fue pdp quien hizo la campaña para recaudar para el pdp fue alexander o tabola que dijo ustedes quieren ayudar a héctor y a esteban que están en esta situación ahora mismo en el salvador donen al pdp info arroba partido pueblo puntocom al cele del partido del pueblo y quien llenó la cuenta del pdp para poder enviar dinero a los dos a esteban y a héctor fue alexander o tabola y eso nunca esteban lo ha dicho por las claras se lo estoy diciendo yo a ustedes hoy aquí porque también milanes ha estado tratando chantajear esteban con la mierdera ayuda que le dio que después hubo que recargarle a la madre porque él estaba pidiendo la madre necesitaba recarga la madre de esteban y manuel milanes se le había prometido y no le había recargado el teléfono a la madre de esteban en cuba cuando esteban estaba preso en cuba tuvimos que sacar nosotros del bolsillo para hacer esa recarga también entonces no dudo para nada que él presione a y se lo saque en cara directamente porque eso es lo que ha hecho lo que lo que ha hecho todo el tiempo con esteban y la bronca con esteban viene porque esteban ha tenido diferencias y no se ha bajado con otra ola y no se ha bajado con ninguna referencia y no se ha bajado con nadie ni nada nada a pesar de eso no lo puede utilizar de como él quería el caso es lo que hace elige dos o tres targets que él que él a su manera y hay que decirlo por las claras que milanes cree que puede utilizar porque los cree inferiores a él es la verdad eso es lo que piensa que las personas que ha utilizado y que los acogoreado y que lo que no sé qué es lo que milanes piensa y bueno parece que algunos le dan la razón porque esto no parece un comportamiento para nada inteligente no es coherente no es coherente porque además con co siempre ha sido bien sensato bien inteligente es sensato no tiene ningún sentido y por eso bonco y se lo voy a poner en el post ese que puso él ahora cuando haga el show si tú le debes le debías algo milanes ya lo pagaste creo que ha llegado a punto en que ya lo pagaste con ese comentario la diosa ya están y ven mi hermano tú sabes lo que viven están a mano ya no le den más nada porque la verdad es que has estado apoyando un tipo que está boicoteando la oposición cubana que está boicoteando a todos los activistas que estamos en las redes sociales contra la dictadura y que tanto daño lo estamos haciendo la dictadura porque si no nos atacaran tanto y ahora están atacando a la diosa de esa manera dice boncón guatacón de milanes no hay duda dice yamila hernández muchas gracias mi amor por ese super chat vamos a terminar de ver lo que dice el vídeo la diosa hizo un vídeo con el gran cantante carlos vive pero porque él deseó apoyarme deseo ayudarme a mí me sorprendió y se lo agradezco y sí claro seguramente estaré con él también haciendo una entrevista es un placer saso para mí pero todavía yo no he ido nunca eso lo soñaste por mí que lo viene yo hice un vídeo que ya yo hice un vídeo que la voy a apoyar yo hice un vídeo diciendo que yo voy a estar esto ya yo hice un vídeo que la que ella lo puso en su página de que yo voy a estar ahí en el de eso boncón donde yo me quedé en la última conversación que tuvimos tú y yo fue que yo te pedí el vídeo que me hicieras un vídeo apoyándome con con mi concierto del 22 y tu respuesta fue que estaba con problemas de vocales que estaba ronco y demás que cuando estuviera bien me lo hacías hay que ver no hablamos más o sea no tengo el vídeo y dices públicamente que yo lo compartí en mis páginas mándamelo si tú estuvieras en la radio que dice voy a poner la diosa la pone un día y después te dice mira bye bye y encima la tiene que pagar una multa porque eso es payona porque está poniendo lo que nada pues nada como bien escucharon dice que quien se atreva a ponerme a mí en la radio española y bye bye lo votan voy a dar una última información pero eso es súper grave lo que le acaba de hacer eso es eso es pagado señor si no es pagado orientado no vamos a decir que no está pagado eso está orientado tienes que decir esto por eso es que yo digo que la disculpa no vale la disculpa pública en un post de facebook no vale porque ya que ya atemorizó ya te atemorizó a todas las personas que pueden abrirle las puertas a las diosas exactamente sabes y quiero decirte dios mío pero tengo que decirlo lo siento tengo que decirte que lo primero que hacen los comunistas y detrás de tu comida ven para acá conmigo mentico y con esto carolina barredo es contigo no voy a mencionar más palabras pero es contigo tú sabes lo que estás haciendo carolina y lo voy a dejar aquí en suspenso si sigues avanzando vamos a ver cómo tocamos oíste contigo lo primero que hacen los comunistas es ir detrás de tu comida tratar de quitarte el trabajo tratar de que tú no puedas proveer a tu casa eso es lo que hacen los comunistas con esto no quiero decir que tú eres comunista pero la agenda que le está respondiendo pues sí pareciera que viene de las manos del más allá del castrito y si no mi hermano estás actuando como tal o sea revísate sí porque tú no eres comunista lo sabemos pero estás apoyando a un tipo que actúa como un comunista y además eso que acabas de hacer es vaya ni confío lo hubiera hecho mejor ahora